¿Le gustaría crear un ambiente de confort bien acogedor en su hogar y hacer de ese lugar favorito un lugar especial? Con las lámparas Lumi lo podrás lograr, ya que estas te dan un toque de elegancia. Con sus efectos de luces logramos crear un ambiente de confort para crear ese ambiente acogedor que tanto nos gusta. Tenemos un inventario con más de 50 modelos a escoger, exhibidos en nuestras facilidades, con excelentes promociones y descuentos además de nuestras ventas especiales. Ilumina tu vida con todo lo que necesitas en lámparas. Te esperamos en la carretera 771 kilómetro 5.2 en el barrio Barrancas en Barranquitas. Tienda y fertería Papu, todo en un mismo lugar. Tienda y fertería Papu